¡Algante! ¡Algante! Policía militar declara como imputado por muerte ayer de joven en Santa María del Real Olancho. De ayer fue requerido el policía militar Arlen Samir Díaz Salinas. Este por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio del ciudadano Edgardo José Moreno Rodríguez. Identifican a dos sujetos que incendiaron patrulla policial en Santa María del Real. Pero yo tengo una lista de 17 personas ya identificadas que la misma población no la dio. Y los videos que ustedes mismos grabaron ayer nos han servido a nosotros para identificar que lo que hicieron en el acto vandálico básicamente fueron dos personas. Condenan a realizar trabajos comunitarios a padres de niños quemados por pólvora en la capital. Va a ser trasladada a la Gerencia de Desarrollo Humano para que ellos tomen la decisión que el trabajo comunitario es el cual le van a imponer a ellas. En riesgo licencias de conductores que no respetan paso para peatones. Son 600 lempiras que tendría que enterar al Fisco Nacional, el conductor que irrespete y se le sancione por esta falta. Y la reincidencia en el año de esta misma falta, se le puede suspender la licencia al conductor por seis meses, más incrementada la sanción en un 50%. Y la reincidencia en el año de esta misma falta, se le puede suspender la licencia al conductor por ciento.